porque si lo pierdes pierdes ya le diste una ya le diste dos ya le diste tres y tu tiempo se acabó dale 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 no pierdas el pino porque si lo pierdes dale fuerte dos dos tres un tiempo se acabó ese es de ella ese es de ella ella lo tiró a ver la fuerza la fuerza del hombro se vea hernano vamos venga dale dale fuerte 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 ya le diste tres y tu tiempo se acabó ya 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 y el centro no te muevas y el centro ¡No! ¡Ya la reviste! ¡Una! ¡Ya la reviste! ¡No! ¡Ya la reviste! ¡Ya la reviste! ¡Ya la reviste! ¡Ja, cuida! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Quita into montoneros! ¡Ja, ja, ja! ¡Pásame esto, Abby! ¡Pásame esto, Abby! ¡Pásame esas paletas! ¡Estas paletas! ¿Cuánto te ganaste, Jenny? ¿Cuánto te ganaste? ¡Pásame esto! ¡Ah, Jenny, dame ese cuernito! ¡Cuál es mío! ¡Suscríbete! ¡Siete! ¡Otos! ¡Dale cuantos! ¡Dale! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien, Jenny! ¡Atrájate! ¡Arriba! ¡Lena! ¿Cuántos te ganaste? No sé. ¡Cuánto! Yo te gané unos treinta y tantos, Dios 3. ¡Muy bien, Jenny! Es que como nomás llegan ustedes que están ganando. ¡Suscríbete, Jenny! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Está lleno! ¡Ajá! ¡Mira cuántos! ¡Mira cuántos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga, jajaja! ¡Venga, jajaja, jajaja, jajaja! ¡Ajá! ¡Ajá, Jajaja, Jajaja, Jajaja! La dieta, bollita, hay que respetar la dieta. Darío, agarramos más que tú. Pero ustedes son dos. Yo agarré todos estos, un montón. A ver, los vemos y ahorita los cogemos aquí. ¡Ay, los cabrón! ¡Ay, tú come mucho! ¡Wow! ¡Tienen cuánto se ganó Lucy! ¡Wow! ¡Lisín, esa bolsa es tuya! ¡Sí! ¡Esa la estamos conmigo! ¡Ay, Tati, Tati! Yo agarré demasiado. ¡Yo quiero esto! ¡Ay, mi chiquita! ¡No, yo no quería! ¡Ah, mami! ¡Ahí dijo primero! ¡No, no quería por eso! ¿Para qué lo quieres? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí dijo primero! ¡Venga, por ahí! ¡Mira! ¡Mira, que era un tambor! ¡Oye! ¡Papi! ¡Esto es un telos de... ¡Ah! ¡Mira, mi chiquita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Péguenle la piñata! ¡Mira, papi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El cien! ¡Oberá, se usaba la piñata de la grada! ¡Oh! ¡Papi! ¡Dari! ¡No te disfrazaste de piñata! ¡Hola! ¡Ah! ¡Oiga, no! ¡Aquí está un telos de... ¡Hola! 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 ¡Dari! ¡Dari! ¡Quítate la piñata! ¡Mira! ¡No! ¡No! ¡No, Jerry! ¡No me vais a pegar a mi mente! ¡No! ¡Aaah! ¡Hola! ¡Hola, Lucy! ¡Hola, mami! ¡Vos ponen el foco para que no vean! ¡Hola, Jerry! ¡Hola, Jerry! ¡Hola, hija! ¡Méselo! ¡Y un palacio y no! ¡Nada! ¡Méselo! ¡Eso que hay los dulces! ¡Méselo! ¿Cómo te puedo usar esa piñata? ¡Méselo! ¡Méselo! ¡No, no! ¡No jueguen así, ey! ¡Basta! ¡Quítate verás! ¡Méselo! ¡Méselo! ¡Ay! ¡Me vuelve a estar mejor! ¡Oyo! ¡Sí, en mi amor! ¡Dari piñata! ¡Méselo! 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 ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Sí, mija! ¡Pero qué paño! ¡Méselo! Mami, ¿dónde estás? Papi, ¿dónde estás? Abuela, abuela, ¿por dónde ves? ¿Dónde? ¿Por dónde ves? No veo, no sé. Ahí está, voy. ¿Dónde estoy yo? Aquí. Ahí está mi mami. Listo. ¡Mami, mira! ¡Mami! ¿Cuánto ganaste, Tati? ¡Mami! Guau, todas las bolsas. Papi, ¿puedes poner esas bolsas aquí? Todos, todos, todos. Son para toda la familia. Muy bien, ahí voy a poner mis bolsas, ya todos son míos. ¡Ey! ¿Cómo que ya todos son tuyas? No, ya, ya, ya voy a la mesa. Ya me quiero mentir. Papi, ¿las puedes guardar? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!